En violento accidente de tránsito falleció el ayudante de un camión tipo turbo que colisionó contra otro carro pesado en el puente helicordal de Calarca. Al parecer el conductor perdió el control del vehículo para falla en el sistema de frenos y se estrelló por detrás del otro camión. El fatal accidente se registró en la mañana de este martes cuando uno de los conductores reducía la velocidad al acercarse a un punto donde las autoridades trabajaban en la señalización para generar conciencia y evitar más accidentes de tránsito y se presentó la colisión. Freddy Leonardo Suárez Rodríguez, el conductor, resultó atrapado entre los hierros retorcidos del camión. Fueron momentos de angustia para los conductores que hacían tránsito por la zona y de quienes trabajaban en el puente. Organismos de socorro atendieron la emergencia, trasladaron al conductor al hospital La Misericordia de Calarca. El conductor, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue de la localidad. En el departamento de Caldas hay preocupación por el incumplimiento de las construcciones de los colegios de Caldas. Hay 19 obras de las cuales 11 presentan incumplimiento en sus obras de infraestructura, debido a que no está el dinero para continuar con las construcciones. El tema que es financiero y el tema es desde el año pasado nosotros desde noviembre estamos hablando y estamos recurriendo a varios asenadores, a la Procuraduría General de la Nación para demandar este tema de lo que ya veía venirse porque la última reunión que hubo de seguimiento en Caldas, Mota ya vino a decir que no tenían dinero y que si no les daban dinero ellos no podían seguir. Desde diciembre se han presentado varias propuestas para solucionar el tema de las obras en los colegios de Caldas, donde se solicitó que los dineros de las obras fueran a las construcciones y no a los fondos privados, que vienen realizando solo abonos. Esto genera un problema social también porque en varias regiones se le debe gente, por ejemplo a la señora que le hacía el restaurante de los obreros, el tema de ferreterías, el tema de maderas, de hospedajes, entonces se le ha quedado debiendo la nómina a mucha gente y hay varios contratistas que ya están en liquidación. De momento las obras de los colegios de Caldas están frenadas y algunos estudiantes se están viendo perjudicados por las condiciones en las que están recibiendo clases. Todo seguirá hasta que no se den los dineros necesarios para seguir financiando las construcciones. El día sábado 13 de julio se presentó el hurto de la escultura denominada El Quijote de la Mancha en la ciudad de Cartago Valle, exactamente la calle 9 con carrera 4, casa de artesano de Cartago Valle y recuperada la carrera 9 con calle 12, zona centro de Pereira el día de ayer a las 5 de la tarde, la cual se encontró cuando se trataba de comercializar. El escultor de la obra agradeció a las personas que compartieron la publicación, así como a la policía que logró la recuperación de esta pieza artística. El patrullaje observa que un ciudadano está transportando esta obra, que la está transportando en el centro de la ciudad, en el sector de los puentes de la 9 con 12, inmediatamente se hace un proceso de vecindario, de identificación de esta persona y de indagar por qué esta persona tiene esta obra. Luego se hace el cotejo de esta obra sobre la que se encontraba en esta red social, encontrando que pertenecía a la obra que estaba siendo buscada en el municipio de Cartago. 2 fallecidos y 20 personas heridas deja lo que hasta el momento se conoce como el desplome fortuito de una de las atracciones mecánicas del parque temático Valkitiba en India. En redes sociales se han hecho virales una serie de imágenes y videos donde se muestra el importante momento en el que la estructura cae al suelo. En los registros se puede apreciar como luego de varios segundos en el aire, la máquina se quiebra y cae al suelo, dejando como resultado dos vidas perdidas. En otros videos que fueron difundidos se pueden ver a los oficiales ocurriendo a los heridos. Según las autoridades de sus becas, las víctimas mortales fueron identificadas como Manali Radhavi, de 24 años, y Mohamed Saimoumin, de 22 años. Los últimos reportes brindados también citan que luego del suceso ocurrido en horas de la tarde, el parque fue cerrado y dejado bajo investigaciones con el fin de esclarecer los hechos y señalar responsables.